Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nuestra segunda charla del día de hoy en Improving Tech Week Fall, segunda edición. En esta semana estamos dedicando charlas en donde nuestros expertos improvers nos van a compartir temas relevantes para estudiantes egresados en las áreas de STEAM. Les agradecemos mucho su participación y asistencia en estas pláticas y recuerden que aún tendremos varias charlas virtuales en esta semana que puedan revisarlas en nuestras redes sociales. Antes de comenzar, les compartimos que Improving es una empresa de servicios de desarrollo de software con presencia en Estados Unidos, México y Canadá. En México, nuestros delivery centers están en las ciudades de Guadalajara y Aguascalientes y nuestro headquarter está en la ciudad de Dallas. Bueno, pues ahora me permito a presentar a nuestro speaker de esta charla, David Alberto Medina Campos, técnica lead y nos hablará sobre microservicios y Terraform. David Medina es técnico en telecomunicaciones e ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en computación, egresado en ambas carreras por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 10 años de experiencia en el mundo de la tecnología. Ha trabajado en empresas como Google, Microsoft, Verizon, Ford, Chrysler y Fiat. Tiene experiencia en industrias tales como automovilística, bancas, ciberseguridad, educación, electrónica, salud, seguros, petróleo, gas, telecomunicaciones y retail. Actualmente es técnica lead del equipo de Cloud y DevOps en Improving Initions. Muchas gracias, David, y bienvenido. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias. Pues bueno, mucho gusto. Justamente, como platicaba Sandy, mi plática del día de hoy es acerca de los microservicios y Terraform. La idea de la plática de hoy es hacerlo muy dinámico. Voy a dar una pequeña presentación acerca de los servicios y posteriormente, pues bueno, comenzaremos con una demo acerca de los códigos, acerca de la información. Vale. Les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Listo, ya la ven ahí. Creo que ya está online, ¿correcto? Bien, pues bueno. Justamente como les decía, pues bueno, la plática de hoy va enfocada en qué son los microservicios, cómo trabajarlos y cómo desplegarlos dentro de diferentes nubes, como podría ser AWS, como podría ser Azure, o en su defecto, GCP de la misma forma. Esto con la intención de poder desplegar infraestructura para nuestros clientes en las nuevas modalidades que le llamamos ahora microservicios. ¿Qué es un microservicio? Pues bueno, en un momento lo vamos a ver. Vale. Los microservicios, pues bueno, tienen un enfoque para desarrollar una aplicación con diferentes conjuntos de servicios mínimos o pequeños, vale, ejecutándose con propios procesos. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos contactar una base de datos, vamos a ir a un microservicio y ese microservicio directamente nos va a leer la base de datos específica. Posteriormente vamos a agarrar otro microservicio o vamos a comunicarnos con otro microservicio y de ahí vamos a desplegar una nueva actividad o vamos a llevar a cabo almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. De otra forma, también existían o existen todavía hoy por hoy servicios llamados de arquitectura monolítica con la intención de poder desplegar todo en una sola infraestructura. Es decir, por ejemplo, una sola base de datos o un solo motor de base de datos para toda nuestra plataforma y ahora con la parte de monolítica, perdón, la parte de microservicios, no necesitamos tener toda esta información en un solo espacio. Como lo dice el slide, antes manejaba con lógica empresarial, con capa de acceso a los datos y la interfaz de usuario estaba todo en un solo, digamos, un solo servidor, en un solo lugar donde todo se almacenaba y donde se trabajaba todo desde ahí. La problemática de tener una infraestructura de este estilo, una arquitectura monolítica, hoy por hoy habla sobre temas de seguridad, sobre temas de configuraciones, sobre temas de resiliencia de los datos y de la información, así como la disponibilidad de nuestra infraestructura. Por eso mismo es que se empieza a trabajar ya con arquitecturas de microservicios, como lo ven aquí, pues bueno, tenemos una interfaz de usuario que se comunica constantemente con diferentes microservicios y diferentes bases de datos con la intención de hacer diferentes actividades o acciones. Vamos con el siguiente slide, en el cual, pues bueno, vamos a hablar de las características principales de los microservicios. Primero que nada, están enfocados a escenarios empresariales, es decir, las empresas definen cómo van a vender una plataforma, cuál va a ser su producto y ese producto se va a desarrollar en equipos pequeños. Es decir, diferentes grupos de desarrolladores van a ir trabajando diferentes escenarios, van a ir trabajando diferentes APIs o APIs, como se le conocen, permitiendo un alto nivel de desacoplamiento. Es decir, que puedan trabajar con diferentes servicios, que puedan trabajar con diferentes bases de datos, la necesidad de que forzosamente haya una compatibilidad entre todas. Ahora, también hablamos que son servicios o los microservicios son plataformas, ok, independientes de lenguajes concretos. Es decir, no necesariamente tienen que llevar lenguajes que sean compatibles entre ellos, como decía hace rato, podemos ocupar diferentes tipos de lenguajes, como puede ser Python, como puede ser, en Backend, perdón, en Frontend, podemos ocupar Angular o algún otro tipo de lenguajes de programación que se acoplen a nuestras necesidades. De igual forma, son gestionados de forma independiente, es decir, cada microservicio se administra de manera independiente. La ventaja de esto es que nos permite evitar el problema de compatibilidad, como ya decía, la compatibilidad entre los servicios o entre los microservicios o lenguaje de programación y se maneja diferente, se maneja de forma independiente su infraestructura. Si movemos la infraestructura de un servicio, no tiene nada que ver con la otra y esto nos permite tener una resiliencia entre nuestros datos, ¿vale? Al referirme aquí al decir que tienen nombres únicos, es que nos permite identificar de forma muy sencilla cuáles son los servicios que vamos a ocupar, por ejemplo, Frontend, Frontend, Angular, Backend, Python, no sé, base de datos, MySQL, base de datos, NoSQL, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otra ventaja es que son servicios resilientes y como lo vemos aquí en la imagen, pues bueno, hay un pequeño flow de lo que tenemos que hacer al desplegar infraestructura, como lo es armar microservicios, hacer un contenedor en la nube, manejar un contenedor en la nube, posteriormente hablar sobre escalamiento de la infraestructura, es decir, que pueda crecer y disminuir conforme a la demanda, actualizar nuestros servicios o nuestros microservicios referentes a nuestro cambio. Aquí ya entra un poquito el proceso también de CICD, como lo llamamos en DevOps, en la parte de desarrollo y operación y hacer pruebas automáticas que nos permita crear pruebas que no tengamos que meter la mano para poder validar nuestra infraestructura, nuestra plataforma, nuestra plataforma va a funcionar correctamente, ¿vale? Posteriormente, pues bueno, tenemos las principales plataformas de microservicio, ¿ok? Estas plataformas de microservicio son importantes ya que las requerimos para poder implementar nuestra infraestructura, como aquí lo dice, teniendo beneficios como la rentabilidad, la escalabilidad, la disponibilidad, para que nosotros podamos implementar los microservicios, ¿ok? Luego dice, una plataforma de microservicios ofrece funcionalidades como el descubrimiento, un directorio y monitorización de los servicios. Es decir, nos permite monitorizar cada uno de los servicios conforme a nosotros lo vayamos requiriendo. Si a lo mejor la falla está en un espacio, en una herramienta, en una plataforma específica, podemos ir a esa plataforma y administrarla y monitorizar si hay algún problema, si hay alguna falla, si hay algún daño, digamos, en la misma infraestructura. Un punto muy importante de las plataformas de microservicios hoy por hoy es que son plataformas que si llegan a existir una caída, automáticamente nuestro propio servicio nos va a permitir levantar una réplica de nuestro ambiente, replicar nuestros servicios en otro espacio, en otro microserver, con la intención de poder continuar con la funcionalidad de nuestra herramienta, ¿vale? Y, pues, bueno, obviamente esto habla sobre trasladar nuestros microservicios a instancias de máquinas virtuales u otros servicios, como podrían ser nubes híbridas o, en su defecto, la nube per se, llámese AWS, llámese GCP o llámese Azure. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de las plataformas principales de microservicios, como podría ser Docker, con la intención de a lo mejor generar una imagen de nuestros microservicios. Kubernetes, que esto nos ayuda mucho a poder implementar en las tres nubes, en las tres que ya mencioné, AWS, Azure y GCP, manejan Kubernetes per se, Red Hat, OpenShift y Mesosphere. Estas son principales plataformas de microservicios que hoy por hoy se ocupan en el ambiente laboral, ¿vale? Y, pues, bueno, ya les hablaba un poquito de microservicios en Multicloud. Aquí pongo algunos ejemplos de lo que son los servicios en AWS, en Amazon Elastic Kubernetes Services, que esto nos permite tener pequeños contenedores, ¿ok? Con la intención de, a lo mejor, no sé, de almacenar una imagen per se de nuestra plataforma, llamémoslo versión 1.1, en la cual esa imagen va a ser la imagen que vamos a estar ocupando en cada una de nuestras infraestructuras que vamos a requerir. Posteriormente, si nosotros necesitamos, a lo mejor, crear una versión 1.2, bueno, la podemos almacenar igualmente en nuestro Container Services con la intención de poder continuar la parte del versionado. Y si en su momento queremos regresar a una versión específica anterior a nuestro servicio, bueno, podemos agarrarla de Container Services. De la misma forma, en AWS existe algo que se llama EKS, EKS, que es Elastic Kubernetes Services, con la intención, que podemos ocupar con la intención de desplegar las imágenes de Container Services hacia el Kubernetes. Con esto nos ayuda, es decir, podemos generar una imagen específica y después desplegarla en un Kubernetes. Esa, por ejemplo, puede ser la versión 1.1 y luego tenemos una 1.2 y la podemos desplegar en otro Kubernetes y 1.3 en otro. Y así nos podemos ir en la parte del versionado y en la parte de administración de nuestros microservicios. Puede ser a lo mejor la imagen del backend, la versión 1.2.3.5. Y de igual forma, la versión 1.1, 1.2, 1.2, etcétera, etcétera, del frontend. Y de la misma forma, en algún caso, la comunicación con nuestras bases de datos. Y podemos mezclar, digamos, por así decirlo, las versiones del frontend, del backend. Si vamos a ir cambiándolo, vamos a ir modificando o vamos a ir mejorando nuestra plataforma, bueno, podemos ocupar diferentes tipos de versiones que existen en el Container Services para desplegarlo en nuestro Kubernetes Services. Vale, también tenemos otro servicio de AWS que se llama AWS Lambda Functions. Esto nos permite ocupar un pequeño espacio de un servidor. Imaginémonos un servidor muy grande, a lo mejor, no sé, 256 GB de RAM, que tenga a lo mejor 2 TB de almacenamiento y que corra sobre Linux. Vale, en vez de nosotros rentar o de nosotros contratar un servidor de ese tamaño, que posiblemente, y lo más seguro es que nos salga bastante caro, podemos contratar un Lambda Function, el cual solamente va a ocupar un pequeño espacio de procesamiento, podemos decir, a lo mejor, 2 GB de RAM, de esos 256, vamos a ocupar solamente 2 GB de RAM para generar o correr acciones continuamente, o cada cierto tiempo, pero solo ocupando esos 2 GB de RAM, no vamos a requerir más. Y este Lambda Function nos va a permitir, en todo caso, a lo mejor, desplegar una infraestructura, correr un código, correr, a lo mejor, algún script, llámese YAML, llámese JSON, llámese Terraform, llámese Ansibot, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir ocupar un pequeño espacio del servidor, y eso ya se convierte en un microservicio, por así decirlo, ¿vale? De igual forma, tenemos un API Gateway, el cual hace muchos años nosotros lo ocupábamos o lo hacíamos en un servidor, contratábamos un servidor para tener una funcionalidad, una funcionalidad, perdón, de un proxy o de un gateway, es decir, una entrada hacia nuestra infraestructura, pero teníamos que tener, debíamos tener, perdón, un servidor completo para poder funcionar. Hoy por hoy, igual que en el Lambda, podemos contratar un API Gateway que ocupa solamente un espacio de cómputo para poder manejar nuestro gateway dentro de nuestra infraestructura y que así nosotros podamos comunicar lo que son los API Gateway con el Lambda Function y a su vez con un EQS o un ECS, ¿vale? Y, pues, bueno, una de las ventajas de estos servicios o multi-cloud es que podemos ocupar, como lo vemos en la imagen, diferentes bases de datos. Podemos ocupar un RDS de AWS, podemos ocupar un SQL en Azure, podemos ocupar un MySQL o bases de datos relacionales o no relacionales, ¿ok? Y en la parte de Azure, pues, bueno, vemos la imagen o el logo de lo que se llama Kubernetes Services. De la misma forma trabaja, al igual que en AWS, tenemos Azure Functions, que es el símil o digamos el hermano de AWS en la parte de funciones de este procesamiento pequeño de Lambda. Lambda y Azure Functions hacen casi lo mismo, ¿ok? Y trabajan casi de la misma manera. Generan, pueden generar el correr algún script, el ejecutar alguna función, etcétera, ¿ok? Y, pues, bueno, en el caso de AWS, nosotros tenemos las llamadas Easy Tools, que son las máquinas virtuales. En este caso, podemos ocupar en Azure lo que se llaman App Services, que son pequeños espacios de servidor de la misma manera, que nos permiten ocupar solamente una capacidad de cómputo y que a su vez son escalables, es decir, puede crecer su cómputo conforme a la demanda o puede disminuir su cómputo igualmente conforme a la demanda, ¿vale? Pero, bueno, vamos a hablar también de cómo desplegar o cómo correr esta infraestructura, ¿ok? Cómo se crea esta infraestructura por medio del llamado IAAC, llamado Infrastructure as a Code, código como infraestructura, como código, ¿ok? Esto tiene la intención de que evitemos el estar desplegando infraestructura de forma manual y continuamente, es decir, hace mucho tiempo nosotros necesitábamos un servidor, bueno, nosotros necesitábamos comprar el servidor, montar el servidor en nuestras instalaciones, hacer todo el cableado o el tirado de cableado, como se le llama, configurar toda la parte de networking, comprar un router, comprar un switch, comprar a lo mejor o contratar, perdón, un servicio de nuestro proveedor de internet, etcétera, etcétera, montar toda nuestra arquitectura local o física y posteriormente empezar a ejecutar estas, herramientas dentro de nuestros servidores. Hoy por hoy ya no necesitamos hacerlo todo manual. Posteriormente a eso se empezó a hacer el despliegue de la infraestructura por medio de estas plataformas de cloud, como eso es AWS, Azure y GCP de forma manual. Nosotros teníamos que ir a nuestro portal, crear una máquina virtual con sus especificaciones, es decir, vamos a decir, vamos a decidir que vamos a ocupar 8 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM, ponerle un disco duro, decidir el sistema operativo, etcétera, etcétera. Y esto poco a poco se convirtió en algo tedioso cuando necesitamos desplegar infraestructura continuamente. Es decir, si nosotros necesitamos estar implementando nuevos cambios o nueva infraestructura para nuestras plataformas, para una empresa donde a lo mejor cuenta con 10 plataformas diferentes, tanto en lo local, es decir, al interior de la empresa como el exterior para sus clientes, pues eso va a significar un problema a futuro, ya que nosotros como parte de arquitectos de infraestructura o como parte de ingenieros de cloud o cloud engineers, como le llamamos, empezamos a levantar infraestructura continuamente y no solamente para producción, sino también para pruebas. Y muchas veces requerimos estar montando un servidor, otro servidor, un API Gateway, una Azure Function, correr un App Services para a lo mejor hacer unas pruebas, tirar ese App Services, crear otro, y esto se vuelve algo tedioso. Y esto nos puede llevar de la misma forma a dedicar horas y horas en esta parte de infraestructura. Hoy por hoy ya podemos desplegar todo esto haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas, como podría ser Ansible o Terraform, como es el ejemplo del día de hoy. Ok, y pues bueno, aquí vamos a hablar un poquito de qué es Terraform. Ok, Terraform es una herramienta de código abierto. Muchos llaman el código abierto hoy por hoy, pero y es una infraestructura como código. Es decir, nosotros vamos a crear un código específico muy similar a como escribimos hoy por hoy, JavaScript, por ejemplo, y podemos levantar o desplegar infraestructura en cualquier nube. Llámese AWS, llámese GCP, llámese Azure, llámese IBM, llámese, este, creo que es Alibaba, la otra nube. Hay diferentes tipos de nube donde ya Terraform es compatible con ellas. Y esta, esta herramienta llamada Terraform, bueno, fue creada por HashiCorp, una compañía que, pues bueno, vio esta facilidad o este beneficio de ayudar a los desarrolladores o a los ingenieros de nube, a poder crear mil veces si así lo quisiéramos una infraestructura solamente corriendo un código. Obviamente hay un tiempo de desarrollo en el cual nosotros creamos ese código en el cual montamos o analizamos toda nuestra arquitectura y tenemos que decidir cómo se van a comunicar unas con otras. Ok, ahorita les voy a mostrar un ejemplo y pues bueno, como dice aquí el slide, vale, Terraform es una herramienta de una sintaxis muy sencilla, muy fácil, obviamente conlleva sus características, conlleva también lo que le llamamos best practice, con la intención de que se vea bien el código, de que sea funcional y de que aparte pueda ser entendible. Y este código a su vez poderlo desplegar en una nube híbrida, en una multinube o en herramientas de infraestructura también hasta local, en todo caso si es necesario, vale y pues bueno vamos a las al siguiente slide de un segundito. Bueno, bueno, este es el código en Terraform que nosotros ocupamos o que nosotros necesitamos ir creando. Del lado izquierdo vamos a ver algo que se llaman variables. Las variables para nosotros son datos que igual en la programación que en la programación necesitamos a lo mejor estar cambiando continuamente, que a lo mejor hoy el servidor se va a llamar front end desk, front end, etcétera, back end, base de datos, a lo mejor un api gateway, un este como se llama un un balanceador de carga, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ir cambiando el código a nuestro gusto y solamente necesitamos cambiar un nombre o un nombre de la variable para poder seguir desplegando infraestructura en otros ambientes, llámese desarrollo, llámese testing, llámese staking o llámese producción, vale y del lado derecho. De este lado nosotros podemos ver cuál es el resultado de cuando nosotros buscamos correr nuestro Terraform, es decir, lleva un proceso obviamente en el cual tenemos que iniciar Terraform como herramienta en nuestro en nuestro máquina local, posteriormente generar un plan de trabajo. Este plan se genera en un archivo llamado main, que es el principal donde va a analizar el código en qué nube se va a levantar, cuál es la región del data center o del centro de datos o del site de la nube que vamos a ocupar, llámese México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa y posteriormente tener nuestras llaves, nuestras claves con la intención de poder acceder a la infraestructura, perdón, acceder a la plataforma y posteriormente desplegar nuestra infraestructura. Aquí como ustedes ven pueden ver, pueden identificar que aquí dice un agente de un pool de agentes, perdón, llamado Azure Pipelines. Posteriormente nos va dando diferente información como puede ser un project ID, el nombre, el path en donde vamos a encontrar nuestra plataforma y diferentes otras variables que vamos a ir ocupando en el día a día, voy a quitar un ratito la compartición de la pantalla, voy a ponerles otra donde vamos a ver ahora sí ya un poco del código que nosotros ocupamos en el día a día o que nosotros usamos para poder levantar esta infraestructura per se, vale, un segundito, ya ven aquí mi código, me pueden apoyar a ver si ya se visualiza bien, bueno, muchas gracias, bueno, aquí como ustedes pueden ver, tenemos diferentes archivos, todos llamados punto TF, es el acrónimo de Terraform, ok, en el cual vamos a construir, por ejemplo, nuestros datos, como nosotros los vayamos necesitando, usando, en este caso, uno de los best practice más importantes en Terraform, como es ocupar módulos, ¿qué son los módulos? En la programación hay algo que se le llama objetos, ok, o la programación orientada a objetos, ¿qué es la programación orientada a objetos? En palabras muy sencillas, es cómo vas a manejar o cómo vas a administrar un objeto, llámese, por ejemplo, un carro, el carro va a ser todo tu plataforma, y tú vas a tener un objeto llamado llantas, vas a tener un objeto llamado motor, vas a tener un objeto llamado eje principal, etcétera, etcétera, y todo, y cada uno de esos objetos, tú los vas a ir manejando con sus conexiones, por así decirlo, a, entre el motor con el eje de las llantas, el motor con el tanque de gasolina, el volante con el eje igual de las llantas, las velocidades con el motor, con los engranes, etcétera, etcétera, esos digamos que son nuestros objetos, en el caso de Terraform serían como nuestros módulos, es decir, ejemplo, aquí van a ver en la pantalla, módulos que se llaman, y si tú, que son máquinas virtuales, y que es, que son los Kubernetes, y en Mark, es un sistema de análisis, y si de data estructura o a nuestra plataforma, network, que es toda la parte de redes, cómo vamos a levantar nuestra red virtual, si van a existir bases de edad, pero si van a existir subredes, cuáles son nuestras subredes, cómo las vamos a ir declarando, bases de datos, en este caso RDS, y un strip para lo mejor almacenar logs, o almacenar imágenes, etcétera, yo les hablaba al inicio, de un archivo que se llama main, este archivo main, tiene la intención, insisto, de manejar los datos principales, que vamos a requerir, para poder desplegar nuestra infraestructura, aquí van a ver, por ejemplo, el módulo de si tú, que va a ocupar el módulo de si tú, bueno, va a ocupar una base, una subred pública, subredes privadas, cuál es el valor de la VPC, cómo se va a llamar la VPC, a dónde va a ir, pero ustedes van a ver aquí, que nosotros podemos definirlo, como VPC 2, subnet 2, pero por la parte del uso de módulos, nosotros tenemos que definir, cuál es el pad, o cuál es la carpeta, por así decirlo, donde va a existir, esa subred privada, o esa subred pública, es decir, aquí va a la parte de módulos, que es esta carpeta de acá, luego se va a network, y en network, va y busca los datos, de la subred pública 1, o la subred pública 2, cada módulo, ustedes van a ver, que tiene un archivo llamado main, el cual tiene la información principal, de nuestra infraestructura, de nuestra subred, y cómo la queremos desplegar, por ejemplo, si queremos desplegar, una base de datos, queremos desplegar herramientas, de la base de datos, y si va a ir conectada, a esa subred, cuál es esa subred per se, etcétera, etcétera, y hace rato, yo les mostraba un archivo, que se llama variables, ok, por ejemplo, aquí podemos tener, las variables de nuestra base, perdón, nuestra red virtual, cuál es nuestro CIDR, es decir, nuestro espacio de direcciones, ok, cuáles van a ser sus subredes, una subred pública, subred pública 2, subred privada 1, subred privada 2, la subred de un internet gateway, es decir, para comunicarnos con el interés, con el exterior, perdón, desde nuestra propia subred, y aquí no ustedes van a ver que yo puedo modificar estos valores, a como yo defina, es decir, si yo quiero levantar mi infraestructura, en un ambiente que sea de, solamente desarrollo, correr mi código y desplegarlo en Terraform, perdón, en AWS, posteriormente usar esa misma infraestructura, clonarla y levantarla ahora en staging, o en la parte de testing, bueno, yo puedo correr este ambiente, igual manejándolo, en la parte de testing, solamente cambiando mis variables, esta es una de las formas más sencillas de ocupar Terraform, y desplegar en diferentes ambientes, la misma infraestructura, si se requiriera, si se requiriera, o a lo mejor levantar una infraestructura específica, a lo mejor puede ser un, 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 una storage tree, que es un street, a lo mejor solamente un container, un contenedor, donde podemos almacenar una imagen, o a lo mejor una red virtual etcétera etcétera ok y pues bueno estas son las especificaciones muy sencillas que nos da la parte de las variables nosotros podemos tener otras variables que requiramos pero aquí si se dan cuenta en la parte de módulos nos va a permitir dividir muy bien cuáles son los servicios que vamos a ir implementando aquí yo por ejemplo estoy implementando un y si tú una máquina virtual un y que es un clúster de de analítica de datos un todo un código para los permisos correctos a una disculpa estamos teniendo problemas técnicos con david pero esperamos que en unos segunditos ya vuelva a estar en directo hola a todos una disculpa perdimos por unos segundos a david medina pero esperamos que unos segunditos vuelva con nosotros seguramente se le fue el internet ok ahorita estamos checando con david que si se puede volver a conectar para seguir con su charla ya tenemos aquí una preguntita en cuanto david regrese con nosotros ya lo tenemos aquí de regreso david puedes compartir tu pantalla ya me escucharon si ah muchísimas gracias una disculpa un segundito super gracias hay que disculpa por allá ya 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 ven mi pantalla mi cámara cámara de nuevo ok sí ahí vamos de regreso al teatro vale creo que ya está compartiéndose de nuevo correcto correcto bien sube disculpen la falla como les decía por ejemplo aquí voy a crear una base de datos una subred un grupo de subredes para una base de datos en este caso yo voy a definir la base de datos por ejemplo aquí una base de datos una instancia de base de datos que va a almacenar va a tener un storage de 100 gigabytes su máximo storage que vamos a ocupar para van a hacer 500 por ejemplo 500 gigabytes se va a implementar en una región llamada us east 1a que es de aws va a ocupar un grupo de subredes definido como aws database subnet group y este subnet group es el que pusimos tenemos aquí arriba justamente este de aquí ok y posteriormente vamos a ocupar que vamos a definir qué motor de base de datos vamos a necesitar en este caso va a ser un postgres con su versión del motor de base de datos 13.4 ok algunos otros detalles como puede ser la actualización de la versión el snap si vamos a crear un snapshot de nuestra base de datos para validar temas de resiliencia de los datos o para proteger de borrados malintencionados o por error pues bueno aquí nosotros vamos a definirlo en este caso está como false ya que no es necesario porque es una mente de prueba que yo quiero crear ok qué tipo de o qué modelo de licenciamiento voy a ocupar bueno va a ser una licencia de postgres su identificador ok es decir el nombre que va a ocupar mi base de datos el tipo de almacenamiento el usuario el password y si se dan cuenta aquí en variables en el username en el password yo estoy dándole a este valor el valor que tiene mi variable para que para que yo solamente vaya a las variables y cambie ese valor de la misma forma se dan cuenta que aquí en el engine yo podría definir bar punto postgres por ejemplo si la variable se llamara postgres pero puedo hacer una una definición implícita donde aquí de base ya le puedo decir que es si la necesidad de también ir a las variables y pues bueno algunos otros detalles no por ejemplo qué puerto va a ocupar si tiene accesibilidad pública es decir si va a ser privado se va a ser público si va a ocupar bueno cuál va a ser el aire de la vpc o de mi grupo de seguridad el grupo de seguridad se usa para que nosotros podamos definir qué sí puede entrar o quién se puede conectar a mi base de datos y quién no de hecho aquí abajito se van a dar cuenta que está mi grupo de seguridad en el cual yo le defino a qué vpc o es decir a qué red se va a tachar a qué red se va a comunicar vale la descripción de mi bar de mi grupo de seguridad y el nombre del grupo de seguridad los puertos de qué puerto a qué puerto puedo ocupar por ejemplo aquí solamente está ocupando el puerto de postgres yo podría ocupar un puerto a lo mejor desde el cero hasta el 54 32 es decir voy a poderme conectar a mi base de datos desde un puerto 80 es decir http o un puerto https que es el 443 o o en su caso ocupar algunos otros puertos que también tengamos abiertos valen el protocolo pues bueno aquí yo ocupo un protocolo tcp la descripción de mi base de datos es decir postgres access from vpc es decir mi usuarios que entren a esta red virtual van a poderse conectar a mi postgres y y desde qué subredes puedo entrar es decir desde la subred privada la subred privada 1 la red privada la subred privada 2 y la subred pública 1 y pues bueno hacia dónde puedo comunicar mi base de datos en este caso mi base de datos puede ir a un egres es decir una salida directamente internet es decir 000 diagonal 0 eso significa poderse comunicar con el exterior poder entrar salir a internet público por así decirlo y pues bueno aquí en la parte de abajo ven algo más que se llama resource que es para crear archivos locales en mi máquina por si yo en su momento no tuviera acceso a mi consola de aws en consola de gcp o de azure en la cual voy a almacenar el usuario de hecho se dan cuenta aquí almaceno el nombre de la base de datos almacenó el usuario y almacenó el password y estos datos se van a almacenar en un archivo en este en esta listado de carpetas y yo simplemente con ese usuario y ese password ya puedo entrar no necesito ir a la consola de aws y validar si tengo acceso ya con ese dato yo ya tengo la conexión por así decirlo a mi base de datos y pues bueno algunos otros ejemplos como podrían ser los temas de seguridad como podría hacer a lo mejor crear un estrés igual de la misma forma aquí podemos crear por ejemplo estrés específicos con los nombres que nosotros requiramos podemos crear los diferentes servicios que necesitamos aquí no ocupo por ejemplo una definición implícita aquí ocupo variables estas variables van a ir en este archivo en el archivo de variables y van a tener también algo que se llaman salidas porque las salidas porque cada cada módulo necesita compartir o heredar como se le llama la programación heredar un valor para que pueda ser ocupado por algún otro servicio por ejemplo si yo quiero que la y si tú se comunique con el exterior o que se comunique con la red privada o con la red pública etcétera etcétera yo necesito generar datos o variables de salida como por ejemplo en este caso puede ser la instancia la ip la ip de la instancia el aire de mi máquina linux el valor del de la comunicación el valor para poder la ip perdón pública de mi máquina linux para poder entrar por ssh la ip pública de mi instancia windows los dns públicos de mi de mi máquina virtual que es una windows insisto como puedo conectarme por rdp a mi máquina windows y valores de seguridad en este caso aquí abajo y estos valores van a ser ocupados si nos vamos al main y a la parte de y si tú ustedes pueden ver aquí estos datos sin embargo nosotros podemos comunicar a lo mejor por ejemplo aquí en el imr cluster en un clúster de analítica yo estoy ocupando el valor de la instancia y yo aquí me voy en vez de ir al imr yo me voy al módulo de y am es decir de acceso con el control de accesos y voy a solicitar esta variable y amar y si tú instance profile si yo me voy aquí a este valor de salida que genera el iam perdón lo voy a ocupar en mi módulo general del imr cluster porque porque el imr cluster necesita comunicarse con ella y en esta tener esos valores otro ejemplo por ejemplo por decir otro es la parte de seguridad hay un módulo específico de seguridad que necesita comunicarse con la parte de network con el módulo de network y este módulo de network va a tener variables llamadas pub subnet 1 pub subnet 2 etcétera etcétera que van a hacer sus salidas por ejemplo aquí está la pub subnet 1 la 2 la 1 la private 1 y la private 2 y de la misma forma sus valores de su cidr que es el espacio de direcciones que va a ocupar esas subredes vale y pues bueno para ya no ser tan tedioso esta parte voy a voy a mostrarles un ejemplo rápido de cómo necesitamos nosotros ocupar terraform ya vimos el código ya vimos cómo se construye más o menos cómo es la idea general de terraform y aquí nosotros para poder empezar a ocupar terraform necesitamos iniciar nuestro servicio dentro de nuestra máquina aquí va a mandar a leer todos estos archivos que tenemos aquí y se dan cuenta este ya este carpeta ya me lo puso en amarillo y un load balancer que va a ir creando más o menos está este código y que necesito en mi plan de terraform para poder desplegar la infraestructura por ejemplo aquí va a ir revisando las versiones cuál es la más actualizada etcétera segundito y si se dan cuenta que dice inicializando el back-end de terraform inicializar y provee de los plugins que necesitamos está aquí está instalando perdón hashicorp en el local con la versión 4 perdón 2.2.3 un http la herramienta gel que también ocupó aquí en el segundo aquí para levantar mi container mi parte de microservicios ok por ejemplo aquí voy a levantar un microservicio que se va a llamar Kubernetes que va a tener un certificado de autorización con una versión de APIs diferentes valores vamos a ocupar un load balancer pero todo eso se ocupa usando gel es otra herramienta tecnológica otra herramienta de nube para poder levantar o desplegar infraestructura la región donde la vamos a ocupar vamos a setear o vamos a definir la bpc en dónde va a ir ese Kubernetes el nombre del Kubernetes que de igual forma aquí es una variable que se da dentro de la herramienta perdón dentro de este código que es este nombre de aquí ok la imagen de mi Kubernetes que voy a ocupar el nombre de la de la cuenta de servicio y algunos otros valores ok y de la misma forma instala por ejemplo la versión de hashicorp pero para Kubernetes etcétera etcétera ok posteriormente de que ya nos dice aquí que ha sido inicializado exitosamente en nuestro terraform vamos a correr algo que se llama terraform plan y este terraform plan nos va a generar todo el plan completo de cómo levantar nuestra infraestructura y aquí va a ir leyendo módulo y si tú módulo y si se acuerdan les decía que esa es nuestra salida nuestro resultado de nuestro plan y pues bueno aquí por ejemplo podemos ver el módulo de seguridad podemos ver este es el de igual de seguridad cuáles son los puertos abiertos cuáles son las subredes por ejemplo es una subred diagonal 19 que tiene 64 ip por cada subred algunas otras descripciones de los módulos que nosotros necesitamos un street el ardi es cómo se va a construir cuáles son los archivos que vamos a tener de hecho aquí se dan cuenta están las credenciales del archivo y bueno ya que nosotros tenemos este plan esto de deprecate pues bueno es por una herramienta que ya a lo mejor terraform cambio ahorita pero ya tenemos el plan realizado ya se creó se analizó por parte de terraform toda la infraestructura que necesitamos implementar la máquina virtual el street nuestra base de datos nuestras redes nuestro Kubernetes etcétera y simplemente aquí lo que yo voy a hacer es un terraform apply voy a aplicar ese plan para que se pueda comenzar a levantar mi infraestructura en este caso en la doble huesa va a empezar a hacer otro análisis rápido de cómo está la infraestructura y te va a decir quieres desplegarlo si estás seguro que quieres desplegar 62 servicios en la plataforma si bueno pues yo lo mando desplegar y va a empezar a crear todos estos servicios ok y de este lado déjenme les muestro en un segundito ahí van a comenzar a ver todo cómo lo va construyendo voy a volver a compartir la pantalla y me pueden confirmar que ya se vea la pantalla de AWS que ya se vean entonces nosotros ya empezamos a correr nuestro terraform y aquí en la parte de vpc se va a crear la vpc que yo mandé a construir con terraform aquí está terraform one click platform vpc y aquí se van a ir construyendo todas mis mis vpc se van a ir construyendo mis valores y si yo regreso a la parte de terraform van a ver que por ejemplo aquí ya se construyó una y si tú y un ardi es si yo en la plataforma de AWS en la consola me voy a y si tus ya todo esto me lo está construyendo en el backend ya yo no necesito meterme en la plataforma levantar una máquina virtual levantar sus discos levantar mis redes crear las subredes hacer un subnateo etcétera ya todo está creado en mi código y este código yo nada más le necesité dar un apply para que se construya todo todo perdón y posteriormente la ventaja de usar terraform es que nos va a ayudar a facilitar y automatizar nuestros procesos si en este caso necesito automatizar la implementación de bases de datos lo voy a poder hacer múltiples veces y aquí se van a ir creando todos los servicios que yo le estoy diciendo a terraform que necesito desplegar para que funcione en un segundito aquí ya vamos a entrar a las instancias de situs disculpa por el internet si nos falló y por ejemplo aquí nos puede crear algún error por por temas de código por temas de configuraciones o variables pero muchos de los servicios pueden ya estar creados ok por ejemplo aquí nos dice que la instancia ya existe porque yo ya lo tenía desplegado ok pero crea algunos otros servicios que ya tenemos en nuestro ser en nuestra plataforma de aws por ejemplo aquí me voy a decir tus instancias puedo ver un art 10 ya se creó el art 10 y si se dieron cuenta yo genero despliego múltiple infraestructura solamente con un código obviamente me conllevó un tiempo e invertí un tiempo para poder desplegar esta infraestructura para poder funcionar bien y poder trabajar el terraform como se requiere y conectar todo a su vez y generar el despliegue de la plataforma en su momento bueno mientras se va cargando la página no sé si hay algunas preguntas en el público y si tenemos algunas preguntas tras vivir haciendo claro que el primero es los microservicios tienen que ser forzosamente con contenedores no no per se podemos ocupar nosotros crear nuestro mismo es decir contratar un mismo servidor y dentro de ese servidor implementar nuestros microservicios sin embargo si ya está creada la herramienta de un microservicio para que complicarnos la vida es decir no volvamos a construir la rueda super muchas gracias la otra pregunta es hay un repositorio de esto nos lo van a compartir yo tengo un repositorio yo tengo un repositorio creado en githubatorio con códigos ejemplo de terraform pueden mandarnos un correo o dejarnos aquí su correo y yo les comparto les comparto por medio de sandy este código buenísimo muchas gracias y otra pregunta cuánto cuesta el terraform terraform no te cuesta nada de hecho es una herramienta como decía de código abierto es una herramienta gratuita ustedes pueden irse literalmente a la página buscar terraform y van a entrar a su plataforma les va a decir cómo instalar que terraform en su máquina ya sea windows ya sea linux o ya sea macos y poder usar la herramienta per se lo que cuesta obviamente es levantar la infraestructura en el caso de muchos de ustedes que a lo mejor son estudiantes pueden aplicar para un un crédito de 100 dólares de aws de ashur usando sus correos institucionales o aplicar también para créditos gratuitos esto para la infraestructura posteriormente al término de sus créditos pues bueno van a necesitar pagar eso si es importante saber muy bien y tenemos otra pregunta qué diferencia habría entre usar terraform y cloud formation hablando específicamente de aws hay forma de abastecer el script de terraform para poder usarlo con diferentes nubes y desplegar servicios equivalentes sin tener que generar scripts por separado ok primero cloud formation cloud formation es una herramienta similar a terraform tiene algunas otras características otras como decirlo otros atributos ok estos atributos bueno van a diferir a lo mejor en cómo creamos el código para levantarles infraestructura pero qué otra vía que podemos ocupar en vez de manejar terraform no es necesario terraform pero bueno en este caso la platicar de eso pero podemos ocupar terraform podemos ocupar cloud formation ansible y algunas otras herramientas de co de infraestructura como código me puedes complementar la pregunta sandy por favor claro hay forma de abastecer el script de terraform para poder usarlo con diferentes nubes y desplegar servicios equivalentes sin tener que generar scripts por separado si hay herramientas donde puedes construir digamos infraestructura en diferentes nubes usando el mismo código pero eso conlleva meter otras herramientas en el inter es decir entre el código como infraestructura como código y la infraestructura que se va a desplegar hay que meter otras herramientas yo no lo recomiendo yo no lo haría si vamos a hablar si vamos a hablar si vamos a hablar de infraestructura en diferentes nubes yo le recomiendo usar su código de terraform para WS su código y su código para este por ejemplo no y obviamente esto nos permite una mejor administración recuerden que mucho importa la administración de mi plataforma mente es facilitarme la vida por facilitarme porque a lo mejor al implementar se me va a facilitar la vida pero no el momento de administrar ahí vienen las complicaciones porque porque Azure GCP y AWS manejan diferentes administraciones de accesos a la información o de accesos de identidad entonces hay que crear diferentes nubes perfecto David muchas gracias pues ya me pasaron el correo de la UTM tuve M entonces yo ahí les comparto repositorio que tú me hagas favor de llegar y no tenemos más preguntas bueno pues bueno eso fue todo por mi parte una disculpa por la falla del internet espero les haya llamado la atención y si cualquier cosa requieren más también ahorita les comparto mi correo por aquí y en su defecto me pueden buscar igual por Linkedin también se los dejo aquí en el chat para que puedan contactarme si requieren algún apoyo y de igual forma pues bueno nosotros buscamos gente que pueda aportar a nuestro equipo y pues bueno con la intención de que también puedan ir aprendiendo muchas otras herramientas vale les agradezco mucho por su tiempo gracias pues muchas gracias muchas gracias David por tu presentación estuvo súper interesante y ahora le daremos oportunidad a nuestra compañera Stephanie Sculpi que nos hable un poquito sobre la empresa y las oportunidades que tenemos aquí en Input hola qué tal este buenas tardes a todos este muchísimas gracias por conectarse a este live del día de hoy este nosotros estamos bien contentos como lo comentó mi compañera Sandy yo soy Stephanie Sculpi trabajo para el equipo de talent acquisition de improving nosotros estamos bueno yo físicamente estoy en la sede de Guadalajara y este también como les contamos somos una empresa de este de servicios de tecnologías de información y de software ok este esta plática estuvo muy interesante y gracias a los esfuerzos de los ingenieros en cloud y en el área de DevOps que tenemos aquí improving podemos contar con este tipo de servicios para nuestros clientes de Estados Unidos y Canadá entonces este ver no sé si están viendo mi pantalla puede que ok ya se pone un poquito lenta ay lo siento este nosotros estamos constantemente buscando talento eh básicamente nuestro foco pues es el desarrollo pero también tenemos posiciones para el área de DevOps de cloud y engineering somos una empresa multi cloud así que trabajamos con la nube de Microsoft y de Amazon Web Services y este pues bueno todo el área de testing también lo cubrimos y diversos stacks en desarrollo con respecto a la parte de beneficios este tenemos eh varios beneficios todos esos eh tenemos toda la parte cubierta para la parte de de salud tanto para la parte de seguro de gastos médicos mayores y menores y vida este somos una empresa que cuenta con un career path eh bastante interesante para todos ustedes en el cual les van a tener la oportunidad de tener un coach que los va a estar apoyando y somos la única empresa en México y me siento orgullosa de esto somos la única empresa en México que regala un viaje a las vegas todo pago por la empresa este este viaje es de cuatro días y siempre se hace una vez al año donde todos los improvers de México Estados Unidos y Canadá pues se reúnen para disfrutar eh adicional a eso pues días de vacaciones a las de la ley etcétera así que eh somos una empresa que cuenta con unos beneficios bastante ricos para fomentar el tema de la unidad y cultura dentro de la empresa les comparto nuestras redes sociales aquí hay un código QR el cual pueden escanear y nuestras redes sociales en LinkedIn estamos como Improving Nearshore en Twitter estamos como Improving MX Jobs en Facebook estamos como Improving MX Jobs y en Instagram estamos como Improving Nearshore Instagram y Facebook son las redes sociales donde nosotros compartimos más temas sobre nuestra cultura este si tienen alguna duda o les gustaría postularse alguna de nuestras vacantes este pueden hacerlo a través de el correito que les vamos a dejar o también en nuestras redes sociales en LinkedIn principalmente muchísimas gracias este espero que hayan disfrutado un saludo que hayan disfrutado un saludo un saludo un saludo y un saludo y que